El presidente de Bolivia, Evo Morales, llega este miércoles a Argentina en una visita oficial de dos días, donde firmará acuerdos bilaterales e inaugurará junto a la presidenta de ese país, Cristina Fernández, el monumento a la heroína Juana Azurduy, quien señaló que el gobierno argentino se adelantó en erigir un monumento en su honor, símbolo y orgullo para Bolivia. Este jueves, Morales estará presente en un acto con la Central de Trabajadores Argentinos en apoyo a la causa boliviana de una salida soberana al mar, que reclama ante Chile en tribunales internacionales. Ese mismo día, el líder boliviano viajará rumbo a Brasil, donde participará de la cumbre del Mercosur. Según informaciones de autoridades bolivianas, se prevé que los mandatarios de ambas naciones suramericanas presenten un proyecto para la interconexión eléctrica de ambos países. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas aprobará próximamente el derecho del gobierno de Teherán al programa nuclear pacífico mediante una resolución, informó este miércoles el canciller iraní Mohammad Yabad Zarif. Para Zarif, el reconocimiento de la ONU es una victoria de la resistencia del pueblo iraní ante las presiones internacionales diplomáticas. Por otro lado, Zarif rechazó las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y de los congresistas republicanos de Estados Unidos, quienes dijeron este martes que la conclusión de los diálogos sobre el programa persa es una decepción. Sin embargo, el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Saleh, consideró la finalización de las negociaciones nucleares como un hecho histórico que tendrá repercusiones regionales. El Parlamento de Grecia inició este miércoles el debate sobre el plan de reformas impuesto por el Eurogrupo, para que la nación helena pueda acceder a un nuevo paquete de apoyo financiero con el Mecanismo de Estabilidad Europea. Según informó el multimedia Telesur, cientos de ciudadanos griegos han organizado una huelga de 24 horas en contra del acuerdo alcanzado. Además, son varios los sindicatos de trabajadores pertenecientes al sector público que se manifestaron en contra del documento impuesto por los acreedores europeos. Por otro lado, la viceministra de Finanzas de ese país, Nadia Balabani, dimitió este miércoles como una medida de rechazo al acuerdo alcanzado entre el gobierno heleno y la Eurozona. A través de una carta dirigida al primer ministro griego, Alexis Tsipras, Balabani oficializó su renuncia al cargo y aseguró que debido a las consideradas medidas inútiles incluidas en el tratado, Balabani dijo no poder seguir siendo miembro de este gobierno. El gobierno mexicano ofreció la noche de este martes una rueda de prensa en la que mostraron a medios de comunicación un video en el que se puede observar el momento de la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. A las 20 horas, 50 hora local, de la noche del pasado sábado 11 de julio en su celda de la cárcel de máxima seguridad del altiplano, en las imágenes puede verse a Guzmán de pie frente a un punto ciego de su baño. Luego, se cambia el calzado, vuelve a la ducha y desaparece ante las cámaras de seguridad. El Chapo se escapó por un agujero de 10 metros de profundidad en el suelo que daba un sofisticado túnel de kilómetro y medio de longitud. Este acto de escape es ya considerado como una humillación internacional para el gobierno de ese país, que contemplaba como uno de sus grandes éxitos la recaptura de ese narcotraficante en 2014. El cártel de Sinaloa, manejado por Guzmán, es responsable de al menos 25% de todas las drogas ilegales que entran a los Estados Unidos a través de México. El gobierno argentino y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de ese país presentaron oficialmente la segunda edición del Festival Internacional de Cine LGTBI denominado Asterisco, sobre la diversidad sexual, que viene a celebrar las diversas y múltiples maneras de ser, amar y de relacionarse y formar familias, de convivir en equidad y respeto por las diferencias. Entre el 14 y el 19 de julio se proyectarán en Buenos Aires más de 135 películas nacionales e internacionales, así como mesas de debate y competencias de cortos. Asterisco es considerado una declaración de principios, ya que el asterisco es una forma de incluir en el lenguaje a la diversidad y su uso evita las marcas de género en una estrategia que busca la inclusión de todas las identidades. Víctor Vergara, Agencia Andes.